Espera, manal, coge dinero. Hola. 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 ¿Me pones un café, por favor? Solo, cortado, un café con leche. Esa es leche bien calentita para que me dure más tiempo. Hija, estaba deseando parar y descansar un rato. Oye, qué bien que te reanmitieron en el hotel. Es agotador hacer habitaciones y sabes que es oporífero, pero bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Por cierto, muchas gracias por los consejos que me diste. Uy, de nada, mujer. Para eso están las amigas, ¿no? Uy, no me descuerda que me vas a tener aquí día sí día también contándote mis penas. Todo el mundo necesitamos que alguna vez nos escuchen. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te reanmitieron en el hotel? ¿Qué hiciste? Pues el nuevo jefe, don Carlos, me dio otra oportunidad. Pero pasó la vergüenza. ¿Por qué? Pues porque se ve que me había visto bailar en la sala neón. ¿Qué me estás contando? Lo que oyes. A ver, que a mí no me importa que me vean bailar, ya lo sabes, pero que me lo diga un jefe en una entrevista de trabajo... Pues ya, eso es lo que quiero yo, verte actuar alguna vez. Es una pena de todo el día que has tenido quejar por el vagoso del hombre ese. Encontraré otro sitio. A ver, pienso buscar trabajo de lo que me gusta. No, desde luego. Si yo tuviera una vocación tan definida como tú, también apostaría todo para poder vivir de ello. Pero alguna pasión tendrás, ¿no? No. ¿Ninguna? No, yo te digo yo a ti que no. Haber probado como unos 50 oficios y nada. Bueno. Oye, Amelia, ¿tú me contarías cómo empezaste? Pues Luisita, es una historia muy larga y no daría para tanto. Por favor, realmente el principio, Amelia, por favor. Bueno. A ver, empecé haciendo la sustitución en el teatro chino de Manolita Chen. ¿La conoces? Manolita. Gracias. Muchas gracias. Eso es público muy entregado. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, aquí. No ha estado tan mal, ¿a que no? María, ha sido un desastre de actuación. Cuatro gatos y ciba de los que no consumen. Luis, sí que no levantamos. Que nos mantenemos, pero no levantamos. Claro. Pues es que el Kings... ¿El Kings qué? Venga, dilo. Pues María, que yo creo que el Kings se está quedando un poquito atrás. ¿Qué va? Sí, pero el problema no es del Kings. Lo que pasa es que hace buen tiempo todavía. La gente sale a las terrazas, toma algo de paseos. No, no, María. No, yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que el Kings se está quedando un poquito fuera de onda. Porque otros locales de Madrid se llenan a reventar y este no. Hija, qué manía, ¿eh? Con criticar mi local. No, no, te estoy criticando, María. Solamente te estoy intentando decir que... Pues que estos artistas... Que igual, María, no estás acertando con los recitales de los cantautores. Lo siento. Luis, sí, por Dios, que soy actriz. Y si de algo entiendo es del mundo del espectáculo. Claro, María, pero es que lo que pasa es que yo creo que estás asumiendo demasiadas responsabilidades. Por ejemplo, tu carrera como actriz, contratar a nuevos artistas, tu relación con Ignacio, tu casa, María. Es que son demasiadas cosas. Es normal que no puedas con todo. Ya lo sé, Luis, sí, ya lo sé. Qué preocupaciones me sobran. Pero no me ayuda en absoluto que critiques mi trabajo. María, no te estoy criticando, no te estoy criticando, solamente intento decirte que yo frecuento los bares de Madrid y yo estoy al corriente de lo que ponen. Solamente pues si te ayuda, piénsalo. Sí, me ayuda, venga. A ver, ¿qué tienes en mente? Pues a ver. Te pido que ya que confiaste en mí como la nueva encargada del Kings, pues ahora te pido que por favor confíes otra vez en mí para programar alguna de las actuaciones. Luis, sí. Por favor. Luis, sí, lo tengo que pensar porque no es tan fácil como parece. María, solamente un par. Diferentes artistas, distintos, así tú también te despejas. Por favor. Bueno, venga, está bien. Sí, que por probar no perdemos nada. Gracias. Hola, voy a pagar a este pobre hombre. Ay, que nos tenemos que ir a casa, que mamá ha invitado a cenar a venir. Miguel, una cosa. Sí, hoy cierro yo. Y bueno, además de eso, ¿tú tienes contactos en el mundo del espectáculo? Pero esa pregunta tan rara. Lo digo porque como colaboras en Avance Semana, al igual conoces artistas o gente moderna. A ver, he escuchado lo que le decías a tu hermana y te voy a decir una cosa. Para programar una sala hace falta más que buena voluntad. Bueno, claro, tener un local bonito, muchas ganas, y es lo que tengo yo. Luis, sí. Venga, que ya tengo tu bolso, vámonos, que no llegamos. Ale, adiós, Miguel. Adiós, pasadlo bien.